Bueno, ¿qué quieres saber? Eres periodista, debes hacer preguntas. ¿Qué hago con las chicas? Es una buena pregunta. Antes de hacer lo que hacemos, nos sentamos, nos relajamos y bebemos. Me gusta mucho esa parte. Conversar cuando ambos saben que uno de ellos va a morir. Y después deshacerme de ellos, arrojándolos muy lejos en el mar. A diferencia de mi padre, que los esparcía por todos lados como trofeos. No fue muy inteligente, si me preguntas. Era un hombre fuerte y gritón. Francamente, tuvo lo que se merecía. No se puede ser un técnico tan holgazán como él, ni beber en exceso como lo hacía. Esto requiere disciplina. Es una ciencia con mil detalles. La planificación, la ejecución, la limpieza. Creo que está de más decirlo, pero... Vas a causar un gran desastre aquí. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué la gente no confía en sus instintos? Sienten que algo anda mal, que alguien camina demasiado cerca persiguiéndolos. Tú sabías que algo andaba mal. Pero volviste a esta casa. Yo te obligué. ¿Yo te arrastré? No. Todo lo que hice fue... ofrecerte un trago. Es difícil creer que el temor a una ofensa puede ser más fuerte que el temor al dolor, pero ¿sabes qué? Lo es. Y vienen voluntariamente. Y se sientan allí. Saben que todo terminó al igual que tú. Pero de alguna forma siguen pensando que tienen alguna salida. Tal vez si le digo lo correcto. Tal vez si soy educado. Tal vez si grito o si juego. Cuando veo esa expresión de esperanza en sus rostros, como la hay en el tuyo ahora, siento que tengo... una erección. Pero tú no eres tan diferente. Tú y yo, ambos tenemos urgencias. Satisfacer la mía... solo requiere más toallas. No. Podría sorprenderte que... mientras estabas arriba... comiendo alce conmigo y Liv... quien por cierto me encuentra muy convencional. Tenía a Irina aquí abajo en esa jaula. Te preguntarás quién es Irina. Solo otra chica. Solo otra zorra inmigrante. ¿Quién las extraña? Tu hermana no era. ¿Qué? Tu hermana, Harriet, no era solo otra chica. La encontraste. ¿Qué pasó con ella? Una asesina. Estoy... Eres un inútil y maldito detective. ¿Demasiado ajustada para hablar? Yeah, porque ya me cansé de hablar contigo. No... No. No. Oh. Jamás había traído un hombre aquí De hecho, jamás había tocado a un hombre Excepto a mi padre Ese era nuestro deber El dejar el temío ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!